¡Chalá! ¡Chalá! ¡Ellos dicen 100% Ecuadoriano! En este momento, antes de que... ...le salió el rubi yaui... ...que lleva dentro... ...Franklin Ríos... ...Franklin Ríos... ...Pura... ...Merma... ¡La gente no contenta, alegra, viva! ¡Arriba, se vano! ¡Supermarque en mi casa! ¡Franquil Ríos! ¡Franklin Ríos! ¡Franklin Ríos! ¡Y el más querido! ¡Geraldo Moral! ¡Y punto! ¡Franquil Ríos! 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 Como está de triste la vegetación, como por la bruma no se asoma el sol Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho durando por vos Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho lleno de dolor Franklin Río Adiós amor Me voy, me voy amorcito Me voy para no volver, me voy para no volver Al otro lado de un río, donde no te vuelvo a ver Al otro lado de un río, donde no te vuelvo a ver Tal vez yendo me hallaré, tal vez yendo me hallaré El amor y la esperanza de tu lado no encontré El amor y la esperanza de tu lado no encontré Mi vida ya se va, se va Llevando en su mirar tu olor, tu olor Y al fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su mirar tu olor, tu olor Y al fin se acabará David DJ, David DJ Me voy, ya le estoy a decir Enfermo y triste estoy Y a nunca volver Me voy, me alejo ya de ti Enfermo y triste estoy Y a nunca volveré Ay, todo se queda en ti No sufres más por mí Que allá te esperaré Para besarte más Como te decía aquí Con tibia y compasión Allá en la nube azul Podemos no escondir Tal vez en estos dos Y aquí va otro recuerdo musical Con los sunaulas Viejita Pero que vuelva mi hermano David DJ En el mix Panteón generoso Préstame una tumba Préstame una tumba Para descansar No llores mi vida No debes llorar Que el ser más querido Se muere o se va No llores mi vida No debes llorar Que el ser más querido Se muere o se va María de los Ángeles Cuando te vengo yo a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Lindo Huambra El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Lindo Huambra David DJ In the mix ¡Viva la chicha! David DJ In the mix Franklin Ríos Franklin Ríos Lo viene con tus sueños Amor bruto ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Señora chichera Vendame chichita Señora chichera Vendame chichita Si no tiene chicha ¿Cuál es que el cosita? Si no tiene chicha ¿Cuál es que el cosita? Y una cervecita Señora chichera Vendame chichita Señora chichera Vendame chichita Si no tiene chicha ¿Cuál es que hay cosita si no tiene chichán? ¿Cuál es que hay cosita y una cervecita? Así será mi destino, partir lleno de dolor Llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor Llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor Franklin Río, Franklin Río Si te vas, que te vaya bien Si quieres marcharte, vete Donde no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor, vete Si te vas, me quedan dos más Si hay un nuevo amor, vete Si te vas, me quedan dos más Compadre, peguese un trago Ay, 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 verá como las penas Por la cosa se va Y el trago es nuevo Más bueno que el pan Compadre, peguese un trago Ay, 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 verá como las penas Por las dos se van Y el trago es bueno Más bueno que el pan Escucha esto, Carlos Gópez En Elizabeth Ya se pueda, comadre, chepita En el mundo hay mujeres de más Ay, compadre, cuando hay botellita No me venga apostando a llorar Siga bailando ¿Dónde estarán mis choritas? Franklin Ríos Franklin Ríos Hace tiempo que ando buscando A mi amada, a mi amada De mi casa se fue una mañana Y no sé nada, y no sé nada Unos dicen que la vieron ir A la capital A la capital que será de mí Sobrecita mi cholita va Ella va a sufrir Y yo voy a morir Si, si la ven Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré Si, si la ven Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré David DJ Controlando la Pioneer DDJ SZ2 Este corazón Nunca hizo Tum, tum Este corazón Nos enamoró Todo lo que hacía Era vacío Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando te me acercas Pierdo la razón Y cuando tú bailas Yo pierdo besos Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca supe Lo que me iba a pasar Yo no imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si me ilusioné O es amor O es amor DJ Santiago DJ Santiago Con Franklin Ríos Franklin Ríos David DJ David DJ in the mix David DJ in the mix ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ay, todo se ha de quedar David DJ in the mix David DJ in the mix David DJ Franklin Ríos No creas que por qué no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir Sin ti Sin ti Franklin Ríos No 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 voy a llorar No No voy a sufrir No No quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no serás Amar ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Ay, si las tengo en mi corazón DJ Santiago DJ Santiago Clon Franklin Ríos Franklin Ríos David DJ in the mix Quiero que todo el mundo sepa Que tú eres el dueño de mi amor Como el reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Como el reloj de mi existencia Así late por ti mi corazón Tic tac, tic tac, tic tac Así late por ti mi corazón Así late por ti mi corazón Chichalá, chichalá Cuéntame cómo te va Con la otra que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si te quiere tanto Si te ama tanto Como yo lo hacía Dime si te besa tanto Si te abraza tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado En la marca más mi vida Cuando te contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleve a tu retrato Y dáselo a la otra que la hora tiene Ven y lleve a tu retrato Y dáselo a la otra que la hora tiene David DJ M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Va dentro Desde que te dejé Ay, me a la musí Te extraño con pasión Ay, me a la musí Tus fallecitas lindas Los fríos y la musí Les recuerdo con dulce crees Sí Y aunque años pasen más lejos de ti No he de olvidarte nunca mi ala o si Tierra donde la luz primera o si Tierra de trabajo es por venir El, el, el DJ que tiene sangre ecuatoriana Sabe mezclar chicha Tomando cerveza yo me emborraché Y así borrachito te entregué mi amor David DJ Franklin Ríos Franklin Ríos Y miren quien llegó El fiesteito enamorado Internacional Para bailar y gozar En todas las fiestas de mi lindo Ecuador Tomando cerveza yo me emborraché Y así borrachito te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y así borrachito te entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé Fueron los testigos de nuestro querer Esa cervecita que me la tomé Fueron los testigos de nuestro querer Persona que no me levante a la mano y aplaude Es un aburrido David DJ Fueron los testigos de nuestro querer El chico de nuestro Didnite Y así borrachito te entregué mi amor Y así borrachito te entregué mi amor Y en todas las fiestas de nuestro novede ¿Dónde está el grupo que mejor le levante la mano, por favor? El grupo que mejor le levante la mano y aplauda ¡Eso! ¡Eso, zapatadito! ¡Papatadito! ¡Eso, así nomás, así nomás! ¡Va la alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres casadas? ¡Suele, suele, suele! ¡Ay, qué rico! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, qué rico! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! 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 Viene lechero, viene pisando, viene lechero, viene pisando Ah, como el litro, cuarenta centavos, y la mantequilla va de cortecilla Ah, como el litro, cuarenta centavos, y la mantequilla va de cortecilla David DJ, mezclando en vivo David DJ, mezclando en vivo Franklin Ríos Franklin Ríos Esa es la cuchara de pato, con sabor Aquí estamos, los del vivo ¿Dónde están mis gentes de Cuenca? La gente de Vivian, Cañarra, Soles ¡Báilalo! 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 ¡Oh, riqueza en vivo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esas trompetas compadres! Para llevar a Dijica y que los chiquitos sea un tambazo, un amigo de dandao ¡Muy bien! ¡Muy bien! Franklin Ríos ¡Esperado! Franklin Ríos, Franklin Ríos Y esto va a que lo recuerde Con los clásicos de las velas y suerte Franklin Ríos, Franklin Ríos En este mundo no serás feliz Si no te tengo junto a mí Que se llena de mucho dolor Toda mi alma solo de peor Que un día no estarás En este mundo no serás feliz Si no te tengo junto a mí Que se llena de mucho dolor Toda mi alma solo de peor Que un día no estarás Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti mi vida yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Ya, al no sentir tu presencia Oh mi amor, bájame aquí Porque sin ti te juro no serás feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor Ya, y así sentir tu calor En este mundo no serás feliz Si no te tengo junto a mí Que se llena de mucho dolor Toda mi alma solo de peor Que un día no estarás Y lo estamos recordando Y lo estamos recordando Y lo estamos bailando En este mundo no serás feliz Si no te tengo junto a mí Que se llena de mucho dolor Toda mi alma solo de peor Toda mi alma solo de peor Toda mi alma solo de peor Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti mi vida yo me desespero Oh no, mi corazón se acelerará Ya, al no sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí Porque yo sin ti te juro no seré feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor Ya, me haces sentir tu calor En este mundo no serías feliz Si no te tengo junto a mí Porque te llena de mucho dolor Toda mi alma Na, 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 na Na, 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 na Somos la verdad ¡La verdad! ¡Naldo! ¡Abre la puerta! Hola muchachos, ¿qué hacen por acá? ¡Venimos a celebrar tu santo! ¡Denis Chavarrea, DJ! ¡Denis Chavarrea, DJ! ¡Denis Chavarrea, DJ! Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue cuento y nada más Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Nadie más se enteró Eso quería Eso quería Quería convencerme De estar seguro Y tomar mi decisión Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidar Quiero olvidarme de ella Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella No tiene nada de bueno Hasta su honor es perdido Doy gracias hoy al destino Que no me casé con ella Que no me casé con ella Ahora soy muy feliz En brazos de otro querer Que me brinda su ternura Y yo la amo con fervor Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Por eso amigos no me nombré A esa mala mujer Su rostro tiene bonito Y su corazón infiel Dennis Chavarrea DJ Confiado estaba en ti Que me querías La vida daba por ti Mientras mentías Y como un tonto Llegué a quererte Como un estúpido Llegué a adorarte Y mientras te amaba Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Y mientras te amaba Tú te alejabas Tú te alejabas Y en otros brazos Tú te entregabas Por ella Por ella Enloquecido 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 Y enamorado Enloquecido Y sin negarlo Con ella Mi universo se agranda Sin ella se me aporta la vida Por ella me pongo de rodillas Como un tonto en la lluvia Solo por no perderla Por ella me pongo de rodillas como un tonto en la lluvia Solo por no perderla Por ella yo pinté corazones por las carreteras Por ella me fugué del colegio solamente por verla Me convierto en el hombre más fuerte si alguien llega a ofenderla Voy cantando y gritando que la amo y el mundo sepa Que ella es quien motiva mi vida Que ella es quien motiva mi alma Que ella es mi sol, mi mañana Ella hace que crezcan mis motivos de amarla Que es ella quien motiva mi vida Que es ella quien motiva mi alma Que ella es mi sol, mi mañana Ella hace que crezcan los motivos de amarla Cuando te conocí, te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me, te amé como nunca me Me hiciste tú creer que me querías a mí Pero en tu interior Pero en tu interior había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más por favor Ya no me mientas más por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Ya no me engañes más por favor Ya no me mientas más por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero Bohemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Bohemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida boemí galán Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Bohemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Pena Pena Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Que me hace perder la calma Mira a ver Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo Mátame Que más quieres tú de mí Mátame 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 Que te de todo el cariño Dios Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentres hombre en tu vida Que te de todo el cariño que quizás yo no te di Gracias por ver el video